. ¿Se ha grabado? Si cambio el zoom se cambia también. ¿Eh? El zoom se puede cambiar mientras se haga grabado. Sí, perfecto, dale. Y el foco también. Todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡La primera en la frente! Hay cinco. Hay seis. ¡Gracias! 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 ¡Mira el pajarraco! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. And have a well day. And see you.